Ya me había dicho que me iba a preguntar por la encomienda y le expresé mi alegría. Bueno, la encomienda es una de las instituciones más importantes que sirve para configurar esa América Española. La primera sorpresa que les tengo que dar es que la encomienda es una institución europea, que se estaba practicando en Europa, que lleva muchísimos siglos practicándose en Europa. La encomienda es un contrato, un contrato más, que establecen dos personas, un contrato de trabajo, si quieren ustedes, o algo parecido a un contrato de trabajo, en el que lo que se estipula es lo siguiente. Una de las partes está obligada a dar alimentación, techo y evangelización, información religiosa, a la otra parte. Y la otra parte, a cambio, está obligada a trabajar de manera gratuita para esa primera parte. La encomienda es una institución que tiene sus límites temporales. No es para siempre, no es que una persona encomendada vaya a ser encomendada ya para toda la vida. Ni el encomendador tampoco tiene por qué serlo para toda la vida. Tiene una limitación de unos años, tres, cuatro años, no más. En América se implantó con buena intención, era justamente la institución que era necesaria en aquel momento, puesto que el objetivo de la presencia española en América, desde un primer momento, es muy claro. Y no es otro que la evangelización. Esa pregunta famosa de ¿el oro o el evangelio? El evangelio. No les quepa a ustedes la menor duda. El oro en América no va a aparecer en cantidades, que no es oro, que es plata, no va a aparecer en cantidades significativas hasta el año 1545, que aparecen los fabulosos yacimientos del Potosí. Fue un digno premio a la labor que venía España desarrollando en América hasta ese momento. Hasta 1545 el recurso metalífero que aparece en América no paga en modo alguno el esfuerzo que España está haciendo en América por replicarse, por crear una nueva España en América. España no va solo a explotar América, también, naturalmente, pero va a recrearse, va a replicarse, va a reproducirse. Esa intención en los españoles que fueron a América está muy clara desde el primer momento. Entonces la encomienda, desde ese punto de vista, era una institución sumamente idónea. Bueno, pues pasamos con los indígenas dos, tres años, subvenimos a sus necesidades esenciales, el techo, la ropa, es decir, la alimentación, y al mismo tiempo se los está instruyendo y evangelizando. Incluso en el año 1542, cuando ya se denuncian los abusos que se están produciendo en América a cuenta de esta institución de la encomienda, porque se producen abusos, efectivamente ese límite temporal no se respeta, se sigue utilizando a los indios para trabajos que resultan finalmente muy baratos, se produce evidentemente un abuso, conocedor el rey de España de estos abusos que se producen en América a cuenta de esta institución, que en principio es una institución bien intencionada, en 1542 la deroga, la abole. Las leyes de Burgos de 1542 establecen la abolición de la encomienda, pero lo cierto es que no se abole. Una cosa es las buenas intenciones que se pueden tener desde la península, desde las instituciones, desde la monarquía, desde los funcionarios concernidos por toda esta labor, y otra cosa es lo que pasa allí in situ. Estamos hablando de dos territorios que tienen una distancia entre uno y otro que es de varios miles de kilómetros, estamos hablando de 5, 6 mil, 7 mil kilómetros. Si ya hoy día sería difícil controlar un territorio a 7 mil kilómetros de distancia, imagínense ustedes entonces. Pero esto si quieren ustedes también, y ahí voy a terminar, da respuesta a otra pregunta que cabría hacerse. Y estos indígenas cuando llega el momento de las independencias españolas, ¿ellos qué son? ¿Ellos son pro españoles o ellos son pro independencia? Pues de alguna manera, en todo lo que les he contado, va implícita la respuesta. Es decir, los indígenas hallan en todo momento su protección, las leyes que les amparan, los funcionarios que les amparan, los que miran por ellos, vienen siempre de la península. Son las leyes que vienen de la península, son los funcionarios que vienen de las penínsulas. Su enemigo natural, los que abusan de ellos, los que no llevan a la práctica estas leyes que se elaboran en la península, que se elaboran en Madrid, que se elaboran en España, los que no lo llevan a la práctica son los que están allí con ellos. Lo cual da respuesta a nuestra pregunta. Los indígenas fueron principalmente pro españoles, eso no quiere decir...